estamos rompiendo no estamos rompiendo muchacho y si el pueblo pide chipabe y si el pueblo pide la go la go y si el pueblo pide no se los vaa negar si la mujer другой pues yo les voy a dar y si el pueblo pide no se los vaa negar si la mujer pide Pues yo le voy a dar, DJ suénalo, pa' que aceléralo, todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pégalo. No me mates la vibra hasta ahora y gozatelo. Pétele esas son, mami, como dice estilo. Ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón. Dios bendiga el reggaeton, man. Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me infiró. Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón, bailando reggaeton. No se lo va a negar.